Estamos felices porque una vez más nos acompaña el doctor Arnulfo Legamis, lo dije bien, Matuk, especialista en salud pública, y le damos la bienvenida. Nos va a enseñar a cuidar nuestra salud en época de COVID. ¿Cómo hacerlo, doctor? Excelente, hay muchas posibilidades, pero vamos a iniciar platicando precisamente de que la salud va a incluir al amor. El amor es algo fundamental para la salud. Entonces hay que siempre tomarlo en cuenta. Ya habrá oportunidad de platicar de eso. Del bienestar, o sea, el wellness, que lo que implica es que tengas actividades positivas hacia tu persona. Y vamos a platicar en particular el día de hoy del cuidado. El cuidado de tu salud, tu autocuidado. Debes de cuidarte tú primero y después vas a cuidar a tu familia y vas a cuidar a los demás. Pero si tú no te cuidas, no podrás realmente tener salud. Vamos a ver algunos elementos que son posibles que tú los tengas en tu casa y que realmente pueda funcionar con eso. Pues este aparatito, ya ahora se ha ido hecho muy famoso, que es el mentado oxímetro. Pero quién se lo mide bien y quién lo tiene. Bueno, todos deberíamos de tenerlo en la casa. Ya cuesta más barato que una torta y una cerveza. Así es que les recomiendo que lo adquieran. Pero ¿cómo lo van a hacer? Bueno, van a poner su dedo índice. ¿Por qué no agarro? A ella sí lo hubiera podido, ¿ya ves? Pero no se puede con una persona que tenga las uñas falsas o que las traiga con... Yo no tengo nada falso, doctor. Eso, ya lo notamos. Ya hasta me los quité. Y entonces vas a poner tu oxímetro. Fíjense, va en la parte de abajo. Pero vas a estar tú sentado y vas a estar por lo menos cinco minutos tranquilo. Yo sólo me la sabía, qué bueno. Pues sí, porque llegas acelerado, te mides que te va a faltar. Y también a la hora de medirlo, si tienes la mano así, te va a cambiar. Es realmente así. Y incluso, pues, te pita. Lo voy a hacer muy rápido, pero él salió bien en su medición. ¡Qué alegría! Porque está con eso. Pero otra cosa que hemos estado ahora viendo es con la temperatura. Pero a ver, ¿cuál es la medición correcta para en qué momento corremos al hospital? Acá la tenemos, mira. Para que tú lo puedas saber, resulta que, perdón por cruzar. No, 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 adelante. Por favor, está usted en su espacio. Resulta que la altura donde vives tiene mucho que ver. Entonces, los que vivimos en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, estamos a una altura de 2,240. Nuestra oxigenación, con que sea 95, está correcta. En cambio, pues, los que viven en Cancún, miran qué padre, ellos nomás tienen una altura de 2, pero van a medir 98%. Bien, otra de las cosas que tenemos que medir es la temperatura. Hay termómetros antiquísimos. No es rectal, no, por favor. Ah, yo qué creer. Ese te encanta. Mira, yo ya venía preparado. A ver, pero póngase su guante, no vaya a ser. Bueno, va, pero por usted. Pero hay otros que valen muy económicos, que también son digitales, que son estos. Estos los puedes medir abajo de la lengua, porque lo que queremos es la temperatura interna, no lo que tienes afuera. Estos que están usando, seguramente en los restaurantes, les han dicho, tienes 33 y tú te pasas, pues ya te moriste. Sí, a mí luego me dicen las temperaturas que digo, no, ya estoy en el de congelada. Entonces, este lo vas a utilizar midiéndolo en el cuello, no en la frente y mucho menos en la mano. Y si tienes un chupetón como el de Paul, ¿qué hacemos? Salió más caliente, mira. Entonces, eso lo tienes que hacer. Pero otra parte, por favor. Otra cosa que puedes hacer en tu casa es medir el perímetro abdominal, muy importante. Entonces, el perímetro abdominal, mira, ya lo abracé. ¿Le alcanza su cinta, Doc? ¿No le alcanzó? No, pues salió roja, roja, mira. Ah, no, se ha llevado. ¿Qué pasó? ¿Y cómo tiene que salir? ¿Verde, verde? Pues acá, mira, verde. No, no, no lo medimos, no, por verdad. Es diferente para hombres y mujeres, pero estas cosas simples, sencillas, ustedes deben de utilizarlas en su casa. ¿Pero lo medimos? La salud es lo más importante en tu vida. Debes de cuidarte, autocuidarte, ámate, quiérete y sé sano. Muchas gracias. Lo amamos. Lo queremos. A nomás dígame qué medida es la correcta, pues. No, muchas gracias, doctora Nurfo, en serio, ¿cómo se le quiere? O sea, ¿cuánto, cuándo nos tenemos que asustar? Ah, ya, ya. Después de... Los hombres y las mujeres diferentes. Sí. Y los hombres, en el caso, menos de 100. Ah, ok. Y las mujeres... Menos de 80. Menos de 80. Uy, ¿qué hace? ¿Quieres que le demos? No, creo no. No, mejor sí ya. Muchas gracias, doctora Nurfo. Se le quiere, gracias por estas recomendaciones. Vamos a la rutina de hoy. Vamos a la rutina.